Si bien no hay una concreta, una certeza, por decirlo así, de que esté ahí, nosotros igual a pedido de los familiares y amigos, estamos realizando la búsqueda en ese lugar, en el lugar que ellos nos indicaron, que es allí cerca del Arroyo Convento, detrás de la Virgencita. En todo ese sector hemos estado rastrillando con ganchos y ahora estamos con el bote, tratando de ver si tenemos alguna respuesta allí. Pero bueno, es una búsqueda un poco, digamos, hipotética, porque no hay ni siquiera información que nos pueda acercar a algún otro punto, entonces es eso lo que estamos haciendo hasta el momento. ¿Complica el trabajo de bomberos las últimas lluvias? Sí, sin duda, sin duda, porque creció significativamente el Arroyo, y eso complica un poco, y complica también lo que es la posible aparición de la víctima, ya que es más la cantidad de agua, el agua está fría también, todo eso hace que el tiempo en que nosotros podamos encontrar a la víctima sea más extendido el tiempo, entonces todo eso dificulta más nuestro trabajo. Se nos comentó por parte de gente que andaba allá en la vuelta, de que también cabría la posibilidad de que esta persona hubiese ido a la zona del Lago Merín. ¿Bombero también participa allí? Bueno, sí, en realidad el destacamento de Río Branco no depende administrativamente de nosotros, por lo que no sé si ellos están haciendo la misma labor, o sea, el mismo trabajo que nosotros, pero lo que sí, al no haber certeza de que esté acá, o sea, los familiares, los amigos, los están buscando por diferentes lugares, o sea, tratando de agotar los medios para, bueno, a ver si logran dar con el paradero de la persona, ¿verdad?